Yo les saludo a... Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les vengo a presentar un nuevo video donde voy a probar la famosa mitralleta las que les conté en el video anterior. También tengo otras cositas más que compré un durum, un viqui y algunas fritas. Compré todo eso en la Barrière de Saint-Gilles. Es un lugar muy conocido, pienso, de todas las personas que viven aquí. Ahorita me encuentro en el parque para probar todo eso. Estoy con mi prima, mi novia, mi hermanita y cada uno tenemos una cosa diferente que compramos. Vamos a ver todo eso juntos. Como el tiempo está un poquito más bueno, vamos a profitar del tiempo y comer aquí en el parque tranquilamente. La semana pasada estaba nevando, pero esta semana está haciendo un poquito pesco. Miren aquí lo que compramos un poco. Les voy a indicar todo lo que compramos. Aquí tienen fritas, aquí tienen el durum, aquí tienen la mitralleta, tienen la salsa hecho por ellos mismos artesanal. Es salsa andaluz, el más rico que pueden encontrar aquí con la salsa samurai también, pero que no cogieron. Aquí tienen la salsa Brasil. Este es muy rico, es un poco azucarado. El total del costo, 23 euros con 40 centavos para todo esto, miren. Está muy bueno. Les voy a indicar un poco lo que tengo aquí. Aquí tienen el viki. Miren cómo le ponen las fritas, le ponen bastante. Tienen el pan, bueno, está un poquito... Está un poco roto. Tienen la hamburguesa, la salsa. Miren estas fritas, qué rico. Son fritas artesanales. Ahora les voy a indicar la famosa mitralleta. Miren esta delicia. Esta es la famosa mitralleta. Bueno, ya se comer un poco las fritas, pero aquí está lo que pueden encontrar. Tienen la frita, tienen la salsa, tienen la hamburguesa y tienen un poco de ensalada. Bueno, aquí no cogimos mucha ensalada, pero pueden coger la ensalada que ustedes quieran. Y esta es la famosa mitralleta. Les aseguro que es muy rico. Y aquí tienen el otro que se llama durum. Durum, como dicen mis amigos turcos. Esto es como una tortilla donde le ponen carne, frita, ensalada y salsa. Miren esto. Es como un burrito. Es muy rico. Y lo como simplemente así. Este tipo de comida lo puede encontrar por todo en Bruselas. Pero el lugar que a mí más me gusta es aquí en la barra de San Gil. Y esta es mi trayecta y todo eso. Me acuerdo que cuando yo llegué de Ecuador me pasaba todo el tiempo comiéndome eso nomás cuando era entre los 10 años y hasta ahora. Mismo cuando sales con tus amigos te ibas a comprar. Antes solo costaba 2,50 euros y poco a poco con el tiempo el precio se fue aumentando y ahora vale unos 3,50 euros. A veces lo encuentras 4 euros. Pero sí vale la pena porque te viene bastante frita. Lo pones lo que tú quieras. Y esto les recomiendo aquí. Si hacen una pasta por Bélgica, miren, y esto es la última vez lo que comimos es las fritas con salsa carbonada. Es lo mismo, solo que allá me acuerdo que lo compramos casi a 10 euros en el centro de Bruselas y aquí solo está a 4,50 euros. La diferencia de precio es muy... es importante. es muy rico. Y nunca se olviden de comprar los pollitos. Miren, este es un... brocheta de pollo. Esto siempre cojo cuando me voy a comer. Es lo más rico, miren esto. Qué rico. Además, este tipo de carne siempre es bien suavecito por dentro. Miren. Es bien suavecito, es jugoso. No puede encontrar más alitas de pollo más rico que en la barra de San Gil. ¿Qué tal, Jen? ¿Qué más te gusta de las fritas, Jen? Me gusta el sabor y también mi novia. El novio creo que tiene mucho gusto. 100% aprobado. ¿Por qué siempre te vas a comer allá? Porque tú siempre me traes de ahí. Estoy obligada. Me obligaron. Slicker dice. Cuando su novio está enojado y así. ¿Qué pasa cuando su novio está enojado? Dale en comida y va a ser muy feliz con usted. Perdón. Perdón. Yo no me tomo en broma tus consejos, ¿sabes qué? Que yo te respeto y que me encanta escucharte. Oh. Yo ahora la barriere. Ya. Ahora a comer, amigos. Miren esto, qué rico. Las alitas de pollo. La frita carbonada. Qué rica salsa. Aquí está el durum. Qué rico. Aquí está la salsa. Y mi prima que come su guido. Mi novia chupando el huesito. Que le encanta. Y mi hermanita. Comiendo su viki. Es un tipo de hamburguesa. Miren la mitralleta. No hay nada. Qué rico, qué rico, amigos. Bueno, la continuación del video voy a terminarlo yo. Que se me caiga el hueso. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ah, ya! ¡Ar�ate! Vamos a aconsequen que es bueno, mi car. ¡Ay, ya, ya! espero que les guste el vídeo porque a mí sí me gustó hacerlo me encantó era muy rico entonces amigos míos espero verles a la próxima en mi próximo vídeo y espero que me inviten más seguido para hacerle pasar lo que hemos comido un pequeño lipton ice y pech salud amigos pero que lo hayan disfrutado con nosotros porque yo sí saludos amigos chin chin para todos gracias por ver mis vídeos les adoro un poco para la cama cameraman para la cameraman camera woman yo no entendí nada déjame ser serio mi amor te mando muchos saludos y me da el alcohol no eso no juro no estoy borrachati no pero saludos mi amor aquí te mando saludos y hay muchos también saludos a mamá y papá el conejo y el conejo y el snowy 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 estás presente aquí y si tú también quieres participar probando tipo de comidas de aquí de bélgica deja en los comentarios y te escogeré para la próxima nos iremos a probar eso juntos bueno amigos aquí llegamos al fin del vídeo como pueden ver aquí terminamos todo estaba muy rico bueno vamos a guardar todo eso y le vamos a botar a la basura descubrieron lo que era una mitralleta lo que era un durum las fitas de aquí todo eso y también les quería decir muchas gracias a todas las personas que siguen suscribiéndose a mi canal me hace caliente al corazón no sé cómo se me hace caliente al corazón gracias por todo eso y espero que sigan viendo mis vídeos y les mando un gran saludo y un gran abrazo a todas las personas que vienen que me miran desde ecuador desde españa desde uruguay desde brasil desde chile a todas las personas que me miran gracias a todo gracias por el apoyo trataré de seguir haciendo más vídeos si les gusta y nunca se olviden de darle like de suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo amigos a la próxima chau